Oigan, hoy les tengo una receta, les vamos a preparar unas tortitas de plátano macho que van rellenas. Ay, nada más de imaginármelas. Bueno, yo las había hecho un par de veces, pero van rellenas con frijoles refritos. Pero Jorge dijo, oye, ¿por qué no las rellenas también de carne? Con un picadillito ahí, riquísimo, ¿no? Sí, así que las vamos a hacer tortitas de plátano macho deliciosas, rellenas de frijoles y de carne molida, guisadita. Son una ricura, súper baratas, deliciosas. Así que empecemos con esta receta, tortitas de plátano macho rellenas. Hoy es un buen día para poder cocinar. Una gran receta de su chef personal. La verdad, la verdad, la verdad. Los ingredientes que necesitamos son los siguientes. Cuatro plátanos machos, bueno, pueden utilizar la cantidad que quieran, ¿eh? Esto es un aproximado, depende de la cantidad que quieran hacer. Para estos cuatro plátanos machos vamos a ocupar más o menos cinco o seis cucharadas soperas de harina de trigo, de todo uso. Y para nuestros frijoles, miren, aquí tengo frijoles de la olla que ya están sazonados, ya tienen cebolla, ajo, sal, todo. Nada más los voy a refreír un poco con manteca de puerco. Si ustedes prefieren hacerlos con aceite, está bien. También para otro relleno vamos a necesitar carne molida. Aquí tengo apenas 250 gramos de carne molida, llevan muy poquito relleno. Entonces, 250 de carne molida de res. Y unos dos dientitos de ajo finamente picados. Y un cuartito de una cebolla pequeña. Como dos cucharadas soperas de cebolla picada. Y para servir estas tortitas vamos a hacer una salsa verde, que la voy a hacer con tomates verdes, chile verde al gusto, ajo y sal, nada más. Y también para servir, queso y crema. Lo primero que vamos a hacer es cocer los plátanos, así con cáscara y todo. Ya están lavados, les di una ligera enjuagada. Entonces los vamos a cocer en agua únicamente. Miren, aquí ya tengo agua que está a punto de hervir. Y los vamos a dejar cocinando. Y en cuanto empiece a hervir el agua, contamos media hora para que se cocine. En lo que se están cociendo los plátanos, voy a hacer los frijoles. Como les dije, nada más les voy a poner manteca. Porque los frijoles cocidos ya los tengo sazonados con ajo, cebolla y así. Entonces, un poquito de manteca y los frijoles. Los voy a machucar para que queden así bien moliditos y los vamos a dejar secar. Después de media hora, más o menos 25 minutos, los plátanos ya están. Sabemos que ya están cuando ya se reventaron. Miren, ya se ven así reventados. Entonces ya los podemos sacar y vamos a dejar que se enfríen un poco para pelarlos y después machucarlos. Ahora vamos a hacer la carne, nada más la vamos a hacer frita con cebolla y ajo. Pero así súper sencilla, pero queda delicioso. Primero voy a poner la cebolla para que no se nos vaya a quemar el ajo. Y ahora ponemos el ajo. Y una vez que la cebolla y el ajo están acitronados, ponemos la carne. Y la vamos a deshacer para que no nos queden grumos grandes. Sazonamos con sal. Y pimienta. Pues ya está lista la carne molida frita y lo dejamos que se secara completamente porque como vamos a rellenar las gorditas no tiene que tener nada de jugo. Entonces miren, está ya bien sequita, pero está riquísima, ya la probamos. Pues ya está lista para rellenar las gorditas. Bien, ahora sí ya vamos a hacer puré los plátanos. Miren, aquí los estoy pelando y como les dije, cuando ya están reventados, después de que hirvieron un buen rato, ya están listos. Entonces los sacamos de la cáscara. Ya están bien cociditos. El plátano de preferencia tiene que estar maduro, no tan verde, para que queden las tortitas más ricas, porque mientras más maduro está el plátano, pues es más dulce. Entonces sabe, bueno, pues a mí me gustan las tortitas un tanto dulces, no tanto, pero bueno, el sabor del plátano, macho, ya saben, es bien rico. Bueno, y esto lo vamos a machucar, vamos a hacer puré con harina. Aquí hay una, dos, tres cucharadas soperas bien copeteadas de harina de trigo. Voy a empezar con esas, si le hace falta le agregamos más. Miren, pues ya está el puré de plátano, vean la consistencia que debe tener, pues es espesa, espesada, vean, así. Yo le añadí otra cucharada más de harina, entonces así es más o menos como nos tiene que quedar. Y ahora vamos a formar las tortitas, pero este puré es pegajoso, entonces, miren, voy a tomar un poquito de harina y me la voy a untar en las manos. Tomamos una porción del puré. El tamaño va a ser a su gusto, los pueden hacer del tamaño que quieran, ¿eh? Un poquito más de harina. Ahí así. Hacemos una, la aplastamos. Y ya que tenemos así una tortita, la rellenamos. Miren, en este caso la voy a hacer de frijoles, de frijoles o de carne. También pueden ser rellenas de queso, de un queso, este, añejo, un queso que no tenga mucho suero, que no tenga suero, un queso añejo para que no suelte suero a la hora de freír. Bueno, cerramos. La revolcamos en harina, sacudimos el exceso y volvemos a formar como una gordita. Si se asoman los frijoles, no importa, ¿eh? No pasa nada. Y así que quede de un grosor más o menos del ancho del dedo índice. Y listo. Y así vamos a ir haciendo hasta terminarnos el puré. ¡Gracias! Vamos a preír nuestras tortitas. Ya tenemos un sartén con aceite caliente y las ponemos aquí. Bueno, y ahora las vamos a voltear. No hay necesidad de que estén muy doradas, porque ya todos los ingredientes están cocidos. Entonces las volteamos con cuidadito. Y las dejamos ahí hasta que estén doraditas igual que por el frente. Bueno, ya están listas. Las vamos a sacar y las vamos a poner en servilletas absorbentes para retirarles el exceso de grasa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues ahora sí estamos listos para esta probadera. Oigan, estas tortitas de plátano son... Se ven, son... Deliciosas, deliciosas. A ver, vamos a probar. Mira. ¡Qué rico! Vean esta chulada. Yo la verdad dejé unas que se pasaran un poquito porque me gustan bien doraditas. Entonces voy a agarrar una de las doraditas. Entonces espero que sea de carnita porque yo quería de carne. Quiero que vean nada más esta chulada, qué ricura. Vamos a ver, esto es una sorpresa, no sé de qué me tocó. ¡Ay, la mía es de carne! La mía es de carne molida. Y crees que la mía también es de carne, creo. Vean qué rico. Y entonces ya vamos a jalar cremita y queso. ¡Ah, está delicioso esto! El contraste del dulce del plátano con la carne y la salsa y todo. Esto está buenísimo, como no tienen una idea. Y estas las pueden servir con arroz blanco, o sea, sobre arroz blanco y ya es una comida perfecta, divina. Riquísima. Riquísima. Esto es buenísimo. Es que esto está delicioso, la cremosidad del plátano, el dulzor. Es que el plátano frito, el plátano macho frito siempre es riquísimo. Y luego con estas combinaciones diferentes de comerse, de probarse. El plátano que es dulce. El relleno saladito, el queso saladito y lo picocito de la salsa. Esto está fenomenal, sensacional. Único. Está delicioso. Ya vieron que son muy fáciles de hacer. Aparte. Están buenísimas. ¿Qué es lo que está, Fernanda? Es una deliciosura esto. Riquísimo. Qué tal. Vamos a buscar una de frijoles. Esta es de frijoles. Vean esto. Frijolitos, plátano macho frito, salsa, queso y crema. Entonces ya tienes así tu tortita y pues ya te la comes. Riquísima, buenísima, increíble. No, la de frijoles está más rica. Prueba la de frijoles. No se queden con el antojo. Hagan estas tortitas de plátano macho rellenas. Son deliciosas, fáciles de hacer, económicas. Y riquísimas. Riquísimas, riquísimas. Ay, qué rico. Buenísimo. Esperamos que les haya gustado esta receta. Si les gustó, pongan dedito arriba y suscríbanse con el botoncito rojo que dice suscribirse. No olviden compartir este video, activar la campanita para que les lleguen las notificaciones. Tampoco olviden seguirnos en Facebook, Instagram, Twitter y por supuesto aquí en YouTube. Y sobre todo, señor, señora, no olvide que... No olviden compartir este video.